Siempre como parte de la gobernanza forestal en el país se trabaja en el tema de extensión forestal. Hablando de extensión forestal, pues son actividades forestales que se realizan en los diferentes proyectos de incentivos forestales, especialmente con el tema de podas y raleos. Estas actividades son efectivas y necesarias para poder tener un manejo más adecuado de los árboles para posteriormente su aprovechamiento, hablando del manejo sostenible de los bosques. A través de las podas y raleos también se previenen otro tipo de situaciones, como lo que se está viviendo en el país con los incendios forestales, ya que mucha de esta materia orgánica, que en un momento también se convierte en combustible para los incendios forestales, son eliminadas a través de estas prácticas adecuadas de podas y raleos. Entonces estos talleres van encaminados en poder fortalecer las capacidades del personal técnico del INAP para que posteriormente sean replicadas estas actividades con diferentes sectores, como usuarios o beneficiarios de los proyectos de incentivos forestales PIMPED, tanto PIMPED como ProBosque, para que puedan realizar estas actividades y lograr un mejor aprovechamiento del recurso forestal. ¡Suscríbete al canal!